Hola, barreras de protección en el consultorio dental, ese es el tema del día de hoy, quédate, estará muy bueno. En realidad todos tenemos ciertas normas establecidas por la Secretaría de Salud, por el gobierno y en cada país son diferentes. Estas normas van enfocadas a la población en general. Por ejemplo, la higiene de manos, que es donde se nos recomienda lavar por aproximadamente o durante aproximadamente 20 segundos de forma profunda o de forma extensa, donde el jabón haga espuma, donde alcancemos a lavar todas las superficies y de esta manera podamos eliminar ante la contingencia o la pandemia de coronavirus la posibilidad del contagio, así como también de la transmisión, obviamente. Otra de las medidas es la sana distancia, que en cada país está establecido por diferentes parámetros, algunos un metro y medio, dos metros, dependiendo del país, es la distancia que se va a tener en los bancos, en los comercios, en los establecimientos. Y otra medida para toda la población es las medidas de restricción social, donde obviamente el distanciamiento que se recomienda para guardar lo que nosotros llamamos una cuarentena, permita bajar o achatar la curva de contagio y así que reciba o recibamos atención todas las personas que podamos llegar a contaminarnos o contagiarnos de coronavirus. Hay ciertos parámetros que se consideran ya de etiqueta, como el hecho de estornudar en la parte interna del codo y es estas las medidas para la población en general. Pero, ¿qué sucede con aquellos pacientes que requieren atención? ¿Qué pasa con nuestros colegas que estamos atendiendo pacientes bajo situaciones de emergencia o bajo qué situaciones? ¿Qué dicen la norma? ¿Qué dicen las reglas? ¿Cómo se debe de hacer y bajo qué parámetros? Vamos a pedirle a nuestro máster en cabina que nos pase la primera imagen. Y bueno, este tema es muy importante y debido a que me siento con la responsabilidad de ser el delegado, además de ser el presidente de la Asociación Dental de Durango, motivo por el cual, como delegado del Estado de Durango, recibí una carta de lo que es la Federación Odontológica Latinoamericana. A ver si nos pueden hacer favor de pasar la primera imagen. Y esta carta, en realidad, está dirigida al gremio odontológico, dentro del cual nosotros, como odontólogos, tenemos la responsabilidad de establecer nuevos parámetros de bioseguridad para nuestra atención dental dentro del consultorio. De esta manera, estamos invitados todos los delegados, y aquí está la carta, ya que nuestra asociación es filial de la Asociación Dental Mexicana, que agrega o congrega a todos los odontólogos, es la asociación más importante a nivel nacional. Somos parte, además, de la Federación Dental Internacional, y además, somos parte de lo que es, pues, esta Federación Odontológica Latinoamericana. Y recibimos esta, que es una manera de sugerencia, donde nos dice que cada país, Perú, Brasil, Ecuador, incluso Nicaragua, y bueno, México no es la excepción, debemos de contribuir para establecer nuevos estándares de bioseguridad, donde todos tenemos que estandarizar, vaya, tenemos que acatarlos de forma regular, y no puede ser diferente en un Napa en Argentina que en Chile, vaya. Entonces, a través de esto, yo les comparto la información que me llegó, y vamos a tener que, a partir de esta enfermedad contagiosa, establecer nuevos parámetros para evitar la transmisión cruzada. Hay tres tipos de transmisión, la directa, la indirecta y la cruzada. La directa es cuando tú te contagias a través de la saliva de una forma muy cercana. La indirecta es cuando ya, de una forma, pues, como su nombre lo dice, un poco más lejana. Y la cruzada es a través, por ejemplo, de que ustedes vayan a un consultorio, van a un centro de atención, puede ser dental, puede ser médico, y a través de alguna solución, gotícula de saliva que tenga el virus, pues, se puedan ustedes contagiar. Pero bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente fotografía. Y aquí podemos ver que es a partir de que surgió el coronavirus que debemos de sentar las bases para tener una mejor seguridad tanto para nuestra salud personal dentro del consultorio dental como para brindarle a nuestros pacientes la seguridad de que nosotros no les vamos a transmitir el virus. De esta manera, hace algunos meses, y si ustedes pueden ver la primera fotografía, pues, nuestra práctica estaba limitada al uso de guantes, al uso de cubrebocas y a lentes, caretas, a veces cuando nosotros utilizamos la pieza de mano turbina que salpica. Pero esto ya no es suficiente. Tenemos que tener ahora otras medidas de seguridad. Y estas medidas de seguridad, ¿quién las dicta? ¿Cómo están establecidas? ¿Dónde están establecidas? Vamos a pasar a nuestra siguiente fotografía. Hoy es día 6 de mayo del año 2020. Y esta, que es un tríptico que se difundió en España por la Fundación Dental Española, data del mes de marzo. Si ustedes se fijan, la fecha dice que es hasta el 10 de marzo. Sin embargo, recordemos también que en España van en una etapa más adelantada, ya que nosotros nos encontramos en la etapa 3, en la fase 3. Y ellos, pues, como tuvieron primero el contagio, la transmisión fue más rápida, ellos ya van en otra etapa. Motivo por el cual nosotros tomamos este tríptico que mandó la información, que mandó el gobierno a los odontólogos en España, como medidas para poder nosotros sentar una base de atención dental en nuestra consulta. ¿Qué sucede? Que obviamente tenemos que, aunado a la atención que nosotros llevamos a cabo, con los cubrebocas, que normalmente lo hacemos así, con las, obviamente, batas, pero ahora vamos a tener que cambiar por otro tipo de batas que nos protejan de otra forma. Vamos a tener que usar otro tipo de goggles o de lentes. Estos lentes, por ejemplo, que yo estoy usando, pues, son para ver, pero no son de protección, no son suficientes. Entonces, todos estos parámetros aunados, ¿a qué estándares están atendiendo allá en España? Entonces, por lo siguiente, quisiera que me pusieran la siguiente transparencia, por favor. Y aquí dice que, básicamente, existen ciertos parámetros donde les vamos a pedir a nuestros pacientes, vía telefónica, que nos digan si han tenido fiebre en los últimos 14 días, problemas respiratorios, si han viajado o han estado en contacto directo con personas que ya están confirmadas con coronavirus, así como también en personas que hayan presentado cuadros respiratorios, es decir, alguna enfermedad que, aunque no esté diagnosticada como coronavirus, nosotros podamos intuir que, a lo mejor, es un caso que no está diagnosticado como tal. Y en base a este interrogatorio que nosotros le hacemos, vamos a ver la necesidad de poder atender a nuestros pacientes, o al menos así se aconseja hacer en España. Es decir, pacientes que, por ejemplo, responden a todas estas preguntas con un que no, es decir, no han estado en contacto con personas, no han viajado, y tampoco tienen temperatura, se les toma la temperatura, y si es mayor a 37.3 grados, entonces se considera que tienen algo de fiebre, si es mayor, motivo por el cual solamente se van a atender en caso de emergencia. Si la respuesta es no, no han tenido contacto, no han viajado, y tienen menor de la temperatura, a 37.3 grados centígrados, entonces se puede atender al paciente, siempre y cuando se haga con todas las normas de bioseguridad, que después del corte les voy a explicar, ya que traigo a manera de representación, en físico, algunos cubrebocas, algún equipo que nosotros utilizamos de manera profesional para atender a nuestros pacientes en esta contingencia por el coronavirus. Entonces, ¿qué sucede? Que se pueden atender estos pacientes, pero si el paciente, por ejemplo, responde que no a todas las preguntas, no ha viajado, no ha estado en contacto directo, pero ha tenido temperatura, entonces no se va a atender al paciente a menos de que tenga una emergencia. Una situación de emergencia se considera dolor, se considera inflamación, o una situación que obviamente conlleve a una necesidad imperiosa de poder atender esa emergencia, ese problema que presenta el paciente. De tal manera que nosotros debemos de seguir estos parámetros, sin embargo, debemos de reunirnos todas las facultades de odontología, escuelas de odontología, no solamente de nuestro país, sino a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, para poder establecer parámetros de bioseguridad que puedan ser de forma, pues más, vaya la redundancia más segura para todos ustedes y para todos nosotros. Entonces, todos estos cuestionamientos son muy importantes, ya que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha prohibido, no solamente en México, sino en todos los países, a nivel mundial, el uso de la turbina, que es lo que ustedes en casa le llaman el taladro, y entonces este taladro, que ustedes en realidad escuchan y a veces hasta le tienen temor, pues está prohibido, ya que hace al momento de desgastar el diente o al momento de ir reduciendo las estructuras dentales, va arrojando partículas durante tiempo prolongado y son partículas que van esparciéndose en el medio ambiente y pueden ser altamente contaminantes. Aunque siguen una parábola, estas gotículas de saliva, siguen una parábola donde van cayendo al piso por gravedad, obviamente, debemos de seguir ciertos lineamientos que van de arriba hacia abajo, es decir, de la cabeza hacia abajo, donde tenemos que cuidar aspectos de nuestras mucosas en boca, nariz y obviamente en los ojos. Pues ya estamos de vuelta aquí en el programa Odontología para Todos con un tema muy importante, como son las barreras de protección que debemos de usar en el consultorio dental. Este tema, obviamente, a raíz de la pandemia de coronavirus, donde tenemos que implementar nuevas medidas y estándares en la calidad de protección para nosotros evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Y no nada más el coronavirus, muchas otras infecciones, las cuales nosotros ya estamos acostumbrados a lidiar. Fue a finales de los años 80, donde se implementó con gran intensidad el uso de los guantes y es así como se trató de evitar el contagio, sobre todo a través de la transmisión de la sanguínea, nosotros los odontólogos, porque algunos dentistas anteriores a ellos no estaban tan acostumbrados al uso de los cubrebocas, no estaban tan acostumbrados al uso de los guantes. Entonces, si nos pasan la foto anterior, por favor, podemos ver cómo ahora en los consultorios estamos estableciendo medidas de seguridad donde empleamos trajes especiales, si ustedes lo quieren ver casi tipo astronauta, pero, o de fumigación, como ustedes lo quieran ver, pero son trajes especiales que impiden que vayan a penetrar estas gotículas o estas microgotas de saliva en el interior, ya que nosotros somos la profesión que estamos en mayor riesgo de poder contraer esta enfermedad. ¿Qué sucede? ¿Por qué? por la cercanía trabajamos casi a metros, a centímetros, mejor dicho, de todos ustedes y es de esta forma como nosotros nos estamos protegiendo y los estamos protegiendo. Tenemos que estandarizar en cuanto a la calidad y ver qué tipo de trajes o empleamos, qué tipo de barreras. Yo ahorita traigo, a manera de demostración, algunos ejemplos. Me gustó mucho la foto donde estamos con una mascarilla profesional y agradezco a una de las revistas que a nivel internacional ha publicado, a manera de ejemplo, mi práctica profesional, mi práctica privada, para poner esta fotografía en la portada como una manera de la nueva práctica que nosotros los odontólogos debemos de tener. Agradezco de esta forma al doctor Arturo Mejueiro que me solicitó la fotografía, la cual la doné con muchísimo gusto y les presumo que la seguridad obviamente es para todos. Entonces, me gustó muchísimo esta fotografía y bueno, pues las comparto con ustedes. Todos los odontólogos estamos haciendo un gran esfuerzo, no solamente yo, estoy hablando en nombre de todos los odontólogos para poderlos atender a ustedes y de esta manera también queremos ofrecer la garantía de que podemos tener también un trabajo que sea digno y que sea también representativo de todo nuestro conocimiento en cuanto a seguridad. No nada más a las técnicas odontológicas sino a la seguridad al ofrecer dichas técnicas. Y bueno, a manera de demostración tengo aquí, por ejemplo, y bueno, vamos a ver la otra foto de quienes deben de utilizar cubrebocas. Actualmente, y en México, y al menos aquí en Durango, por disposición, incluso se está multando a personas, creo que la multa es de 1,500 pesos mexicanos, a quien no aporte cubrebocas. El uso del cubrebocas es muy importante, pero existen diversos tipos de cubrebocas y me gustaría explicarles quién debe de usar, qué tipo de cubrebocas, cuánto tiempo, cómo se usan, se lavan, no se lavan, hay muchas preguntas en el aire y qué mejor que un dentista les explique a ustedes por qué, porque nosotros pasamos 6, 7 u 8 horas diarias utilizando cubrebocas, incluso más que los médicos y las enfermeras, ya que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ellos la mayor parte del tiempo. la verdad es que los cubrebocas que nosotros utilizamos son implementos necesarios. Entonces, vamos a ver si me pueden abrir un poquito la cámara y traigo aquí una especie pues de demostración. Existen diversos tipos de cubrebocas. Yo, para comenzar, les quiero comentar que este es el cubrebocas con el que yo llegué aquí al foro. Obviamente, siempre se debe de manipular por los elásticos, nunca se debe de tocar al frente por ninguna manera y al momento de colocarse debe de cubrir todo lo que es la nariz, debe de cubrir la boca y de ninguna manera debe de estar en el cuello o nada más cubriendo la boca porque entonces los virus entran por la nariz. ¿Sí? Entonces, al menos estamos cubriendo dos fuentes de contagio como la nariz y la boca y aunque estamos dejando los ojos al descubierto, sin embargo, esto deben de saber que para quitárselo es así y para proteger a todo el personal de salud les vamos a pedir a ustedes que se deshagan de ellos de manera definitiva ya que algunas personas malintencionadas y viendo la situación económica en la cual nos estamos encontrando en todos los países los están reciclando. Este material no se debe de reciclar, debe de ir al bote de la basura y si se puede para evitar la contaminación o el contagio sobre todo nosotros que somos dentistas y pudiéramos llegar a contagiar meterlos en una bolsa de plástico para que los recolectores de basura municipal no vayan a tener algún problema. Entonces, les pido de favor a todos ustedes que ya que estamos utilizándolo de manera general, la población y todo el personal profesional, si ustedes utilizan algún tipo y lo van a descartar, hagan esto, por favor. Y bueno, una vez que ya hicimos esta explicación, quiero comentarles que el cubrebocas al que protege en realidad, y bueno, este es un cubrebocas nuevo, tiene una parte blanca en la parte de atrás que tiene una película que lo que hace es que impide que si ustedes, por ejemplo, estornudan, que porque sí, deben de estornudar dentro del cubrebocas, no se lo deben de quitar para estornudar, deben de toser con el cubrebocas puesto. Esa es la función, evitar que las gotículas de saliva vayan a propagarse. Y si ustedes tienen algún problema, alguna enfermedad de las vías respiratorias, deben de utilizar estas que en algunos países no les llaman cubrebocas, les llaman barbijos, por ejemplo, en Sudamérica, Argentina, Chile, les llaman también pues tapabocas en Venezuela, en Colombia, les llaman barbijos e incluso mascarillas para, yo las conozco más bien y aquí en México el nombre común es cubrebocas. Y hay unos que les consideran quirúrgicos, quirúrgicos son estos que tienen estos pliegues y estos pliegues deben de ir hacia abajo, la parte blanca debe de ir hacia adentro y la forma correcta de colocarse y de manipularse es a través de los elásticos. como les mencioné y tienen aquí arriba una tira de aluminio que se debe de adaptar para que cierre de forma hermética. Bueno, hay algunas que tienen cuatro capas, unos que tienen tres y protegen mejor. Vamos a pasar a nuestra siguiente fotografía y bueno, quiero explicarles que el manejo de los cubrebocas ya está explicado aquí, por favor, usen su cubrebocas, tápense nariz y boca y que llegue hasta el cuello. Si ustedes no tienen manera de adquirirlo, hay de tela y hay muchas formas tutoriales en YouTube, de hecho, si ustedes están viendo mi programa a través de YouTube, les sugiero que se suscriban y me dejen sus comentarios, cualquier aportación es buena, siempre y cuando contribuya de una forma positiva, creo yo. Vamos a pasar a nuestra siguiente fotografía y vamos a ver estos cubrebocas que traemos ahí. Entonces, se dividen en mascarillas y los profesionales que utilizamos a nivel de la salud para atención, en mi caso, dental, en el caso de los odontólogos, se llaman respiradores. A ver si nos pueden abrir una toma para que los vean aquí en físico. Estos respiradores que son profesionales tienen una marca muy conocida que tienen un número 3 y una letra M. Estos provienen de Estados Unidos y actualmente Donald Trump está en Estados Unidos quedándose con la mayoría del material de protección. Es de esta manera que están escaseando y empieza a ver de todo tipo de marcas donde sí son profesionales, siempre y cuando tengan una certificación que viene aquí a un costado y esta certificación en una página en Internet, ustedes la meten para ver si está certificado. En realidad, lo más importante es que esto lo hagamos nosotros los odontólogos y ustedes como personas en los tutoriales pueden hasta de un calcetín hacerse un cubrebocas lo cual lo hace incluso lavable. Existen otro tipo de cubrebocas que se utilizan en la industria minera también que filtran el 99% y se consideran N99. Estos N99 son de cara completa o de media cara. se colocan y bueno van a disculpar una pequeña demostración. Estos tienen unos respiradores, unos filtros que filtran el aire tanto el 99.7% de partículas, no nada más bacterias y virus, partículas que impiden que lleguen a nuestros pulmones y es una protección tanto para el paciente como para nosotros porque lo filtran de adentro hacia afuera y se hacen pruebas de filtración debemos de recibir una capacitación donde nosotros aprendamos a respirar con ellos y ver si se infla o no se infla y si sale el aire y entonces estos filtros son cambiados cada determinado tiempo o bien incluso de ser necesario esta mascarilla que es de media cara entonces se debe de desechar estos son N95 vamos a ver si nos presentan alguna fotografía aquí en el máster por favor y estos también tienen un filtro hay con filtro y hay sin filtro y se llaman N95 porque filtran aproximadamente el 95% de las partículas tanto que entran como que salen así como existe armamento especial para el ejército estos son considerados implementos médicos exclusivos para las personas que estamos al servicio de la atención médica con educación les vamos a solicitar a todas las personas que no tienen la necesidad y que no están en contacto directo con enfermos o con pacientes que no hagan uso de este tipo porque no se trata de un artículo de lujo se trata de un artículo necesario y nosotros los médicos o los odontólogos en este caso estamos batallando para conseguir un equipo indispensable y esto va a encarecer la consulta si ustedes siguen acaparando este tipo de cubrebocas para su uso diario para ir al supermercado es perfecto que usen cualquier este tipo incluso para enfermos verdad de vías respiratorias y hay algunos muy sencillos vamos a pasar a nuestra siguiente fotografía por favor estos son algunos ejemplos como está regulado o quien regula quien dice si son N95 N99 la que sigue por favor y bueno pues espero que esta pequeño comentario pequeños consejos sirvan de algo que sirvan para que les deje una moraleja yo me despido este fue su programa odontología para todos los esperamos en una emisión más no nos no nos abandonen hasta la próxima más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.